El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda anunció el nombramiento de Ana Elizabeth Velázquez Rodríguez como la nueva directora general de transportes en un intento por mejorar el servicio a los ciudadanos y abordar las denuncias de corrupción en el otorgamiento de licencias. En una conferencia de prensa, el viceministro de Transportes, José Fernando Suriano, señaló que la nueva administración tiene como objetivo implementar tecnologías que agilicen los trámites y refuercen la transparencia en los procesos. El equipo de Recursos Humanos es uno de los grandes retos que tenemos también, pero también las oportunidades de cómo convertir el Recursos Humanos en una cultura, primero, de transparencia y segunda, de servicio completo hacia los usuarios indiferentemente que necesitan atendidos. Imagínense que viene gente de guatemalte, viene gente de peteño, de las áreas rurales. Ana Elizabeth Velázquez Rodríguez, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales con especialización en Administración Pública, cuenta con una vasta experiencia en gestión pública y simplificación de trámites administrativos. Su nombramiento responde a la necesidad de atender las demandas históricas de los transportistas y usuarios que han exigido un servicio más eficiente. En fortalecer definitivamente lo que ha sido el eje transversal de esta administración que se llama transparencia. Transparencia y de tranquilidad en los procesos es lo que buscamos y para eso precisamente tenemos estos tres pilares de lo que ya habló el señor viceministro, que es primero el fortalecimiento de la institucionalidad, eso pasa por muchas etapas y muchos procesos graduales y progresivos, por supuesto, que deben dar como resultado una dirección general de transportes diferente, abierta al público. Nuestro usuario primario es el sector transportista, pero la característica primordial de esta dirección es que a través de los transportistas se le sirve a todosísima información. Cada uno de nosotros, nuestras familias, ustedes y nosotros utilizamos el transporte de una manera directa o indirecta, sea el transporte de pasajeros, sea el transporte de cargas, sea el transporte de turismo, o sea, todos estamos involucrados. Y entonces este es un ejercicio en el que estamos llamando a la participación de todos y por eso hemos abierto ya una mesa interinstitucional donde todos están tratando de dar su opinión, de aportar, de participar activamente y de decir hacia dónde.